¿Era necesario que Dios levantara un pueblo especial en el tiempo final de la historia para que su mensaje fuera predicado? Bienvenido a nuestro estudio del día de hoy para estudiar y meditar. A la luz de la Palabra de Dios hemos de recordar y de entender esta importante pregunta ¿Era necesario que Dios levantara un pueblo? Hemos estado estudiando durante toda esta semana que el Señor levantó una iglesia en un contexto profético, en un contexto especial del tiempo para que cumpliéramos una misión especial. Y quiero invitarte para que vayas conmigo a un texto de la Biblia que ha de dejar una lección importante para nosotros hoy. Ve conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Querido amigo, el Evangelio eterno son las buenas nuevas. Es un Evangelio que proviene de Dios, que ha sido presentado a través del plan de salvación que Dios desarrolló en favor de la humanidad para restaurarnos y darnos la oportunidad de salvación y de vida eterna. Tú y yo estamos llamados a ser parte de este movimiento que ha de predicar el Evangelio. Tú y yo estamos llamados en nuestro entorno a poder mostrar el amor de Dios. Tú y yo estamos llamados si hemos de viajar a otro país donde quiera estemos que resplandezcamos con la luz del Evangelio. Tú y yo somos nación santa, somos un linaje escogido, somos un pueblo adquirido por Dios. Y qué privilegio tenemos de haber sido llamados por Dios, haber aceptado su llamado y ser parte de su iglesia, de su pueblo remanente. Pero querido amigo, tú y yo tenemos una misión especial. Ese llamado especial, esa investidura especial que Dios depositó a su iglesia y por ende a nosotros que hacemos parte de ella, tiene una gran responsabilidad. Fuimos llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás tú agradecido con Dios por tantas cosas que Él ha hecho en tu vida? ¿Crees tú que el llamado cuando te rescató de la oscuridad, de tus luchas, de tus crisis para traerte a su seno y darte su abrazo y recordarte que no estás solo, es de valor suficiente para que tú y yo seamos motivados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? Yo creo que sí. Yo creo que este estudio de esta semana nos ayuda a recordar que somos parte de una iglesia, de un pueblo, de un movimiento mundial y tú y yo tenemos una parte que hacer. Predica la palabra de Dios cada día, con tu manera de vivir, con tus palabras, si es necesario. De todas las formas tú y yo hoy podemos ser parte de este movimiento que ha de terminar la obra de la predicación en esta tierra. Querido amigo, ¿deseas hoy tú, reconociendo que Dios te salvó y te rescató, levantarte con la mejor disposición a impartir esperanza a tantas personas que la necesitan? Ese es mi deseo hoy y yo te invito a que puedas escribir allí, Señor, decido hoy predicar tu palabra, porque esa necesidad nos es impuesta y como lo decía el apóstol Pablo, hay de mí si no anunciar el evangelio. Que hoy puedas ser un día de bendición en tu vida, que puedas mostrar el amor de Dios en tu entorno, dondequiera estés. Y entonces, querido amigo, al cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado, pronto el Señor aparezca en las nubes del cielo y podamos recibirle cuando Él venga en gloria y majestad. Que Dios te bendiga y no olvides seguir nuestras redes, mensajes de fe en YouTube, mensajes de fe en Ministerio en Facebook y que podamos juntos cada día prepararnos para la venida del Señor. Nos vemos mañana para este estudio. Qué bendición que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Así que te esperamos. No olvides. Dios te bendiga. Feliz día.